Alúdame Esta es la canción más, la más extraña de mi carrera musical, pero debo confesar que es la canción más exitosa de mi catálogo. Compuesta por mí para la ternura y este señor que está aquí la cantó a dúo conmigo y tiene más de 15 millones de visitas en YouTube. Dice así. Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has fallado, si le obsequiaste algo, dímelo. Jorgito, te equivocas, es todo lo contrario, fui cariñoso y me porté muy bien. Yo que bien te conozco, si le obsequiaste algo, dímelo. Jorgito, amor, a mí lo le regalé y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día en que yo jamás me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó. Como dice, si me llego a morir, no la culpen a ella. Venga mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Por eso un enamorado no debe demostrarle toda una mujer. Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder. Por eso un enamorado no debe demostrarle toda una mujer. Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder. Si me llego a morir, no la culpen a ella. No, mi corazón se enamoró sin conocerla. Y yo la sigo llamando, la sigo insistiendo, pero se me negó, se me negó. ¡Que le subas, que le subas, que le subas! Te voy a pegar un cocotazo, que le subas. No te imaginas cuándo te quiero. ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Que viva Psycho! Y mi regalía ojalá me llegue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, yo! Estoy desesperado en búsqueda de un consejo. Dime qué camino debo seguir. Si intentas olvidarla. Si intentas olvidarla, se te va a ser difícil. Sintiéndote tan triste, llorará. Un osito dormilor le regalé. Y un besito al despedirse y adiós. Ese fue el día que yo más me enamoré. Pero ahora mi alegría se acabó. Dice. Si me llego a morir. Con la culpa era ella. Culpe era mi corazón, que se enamoró. ¡Coros, coros! Sin conocerla. Si me llego a morir. Con la culpa era ella. Culpe era mi corazón, que se enamoró. Alemania, detente ahí. No, perdón. Este, Polonia. Polonia, detente ahí, que mañana quedamos tres a dos. Detente ahí. Yo soy Colombia, tú eres Polonia. No, mentira. Somos un solo país, un solo corazón, un solo amigo, un solo colega, un solo cantante, en una sola voz, aunque hayan dos. Un aplauso para él, por favor. Para ti. Te quiero mucho. Recuerda que estoy en tu, en tu presentación. Frontera. Alemania. Sin pasaporte puedes pasar. Si me llego a morir. No la culpen a ella. Culpen a mi corazón, que se enamoró. ¡Josel! ¡Josel! Sin conocerla, si me llego a morir. No la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. ¡Aplaudo!